Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones más de 365 pequeñas islas ubicadas en el lago cosibolca o lago de nicaragua conforman las isletas de granada ubicadas en esa ciudad colonial una de las más turísticas y antiguas del país fundada en 1524 las isletas son una joya de belleza natural impresionante en el corazón del lago de agua dulce de nicaragua el más grande de centroamérica estas islas de origen volcánico están cubiertas de vegetación flora y fauna para llegar a cualquiera de ella se requiere tomar una lancha o un bote en el recorrido se observan aves acuáticas de diferentes especies garzas monos e impresionantes vistas al volcán mombacho las isletas se ubican entre los destinos seguros para los turistas tanto nacionales como extranjeros entre los islotes hay algunos que están diseñados como centros turísticos pero otros son propiedades privadas convertidas en viviendas o casas de vacaciones es tener un pedazo de nicaragua en un sitio que algunos califican como un paraíso y una de esas isletas era hasta hace unos días propiedad del excarcelado político exprecandidato presidencial y desterrado juan sebastián chamorro decimos era porque el régimen de danielo ortega ordenó a oficiales de la policía tomársela como parte de las confiscaciones que en la última semana ha acelerado contra opositores a los que arbitrariamente les robó sus bienes chamorro heredó esa isleta el 4 de enero del 2008 al fallecer su padre javier chamorro cardenal ahora la dictadura se queda con uno de los bienes del opositor y envía a sus oficiales armados a hacer guardia esas isletas son codiciadas por empresas de bienes raíces esas confiscaciones que la dictadura disfraza como restituciones para el pueblo son una política de estado que celebran con bombos y platillos tal como hicieron con el hotel casablanca que bautizaron como una escuela-hotel propiedad que arrebataron a rafaela cerda madre del ex magistrado judicial y padrino de bodas del matrimonio en el poder rafael solís parece que ahí inaugurando el hotel y las cuatro casas de los chamorros pues ese es otro de los robos recientes que golpea a una persona por añadidura ya que la propietaria no se encuentra en ninguna lista de supuestos traidores a la patria ni tampoco ha sido confiscada la acción sólo refleja que la pasada de cuentas contra quien fue su brazo fuerte en el poder judicial irá en aumento yo después le di mi parte a mi mamá pues ya en el 99 pues podría como la decisión de hacer un hotel y que el hotel fuera de ella a mónica baltodano y noel vida urre también les arrebataron en los últimos siete días sus propiedades a la primera le robaron una casa ubicada en la laguna de apoyo en masaya y de vida urre se tomaron su vivienda en san juan del sur ribas todos estos bienes están localizados en sitios de alta plusvalía turística hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos a recién confiscaciones régimen de nicaragua se apropia de una isleta en granada y viviendas de alta plusvalía este lunes marlin balmaceda amplía en entrevista con uno de los afectados y un defensor de derechos humanos el avance de la piñata 2.0 que ejecuta la dictadura ortega murillo contra los desnacionalizados un enriquecimiento ilícito que va a ritmo acelerado en estos momentos han sido incautadas una cantidad de propiedades como una obra de su gestión gubernamental el régimen sandinista celebró la inauguración de la escuela hotel nicarau montada sobre el robo a la anciana rafaela cerda de 93 años a quien le quitó el hotel casa blanca por ser la madre del ex magistrado rafael solís visto como un traidor por el matrimonio dictatorial en el poder este centro tecnológico cuenta con 11 espacios de aprendizaje diseñados para el desarrollo profesional de las y los jóvenes la propiedad fue arrebatada a través de la invasión policial el 29 de enero de este año pero fue el 24 de mayo que las cámaras del oficialismo grabaron la inauguración del bien donado al instituto nacional tecnológico uno de los entes estatales a los que ortega más le ha traspasado las propiedades confiscadas para festejar estas confiscaciones montan un carnaval y exhiben el mobiliario las zonas que fueron reformadas y recalcan que son restituciones para el pueblo una forma de continuar con su discurso de la propaganda oficial y mandarle un mensaje a sus críticos la toma indebida de sus bienes es sólo una muestra de la hazaña con la que han atacado a sus oponentes y rafael solís es uno de los que para la dictadura se las debe uno de los principales artífices en la corte suprema de justicia para que ortega se reeligiera de forma indefinida que en 2019 desertó de participar en una elección en la que en la que digamos no no va a haber ningún tipo de 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 posibilidades de acceder al poder por parte de ellos tras huir del país el padrino de bodas de daniel y rosario reveló que en sus manos tuvo las pruebas de dictámenes del instituto de medicina legal que evidenciaban que en las protestas de 2018 los armados del régimen dispararon a matar balazos en la cabeza en el pecho en el tórax reflejaban que francotiradores y personal entrenado fueron destinados a aplacar las manifestaciones a sangre y fuego la procuraduría general de la república el brazo fuerte de la confiscación ha sido la institución con mayor alcance para ejecutar los robos que en un primer cálculo ya superan los 250 millones de dólares según una investigación del observatorio pro transparencia y anticorrupción de la organización hagamos democracia rafael solís sabe que esa estocada contra su madre es una extensión injustificada de la confiscación que ordenaron contra él al ser incluido en febrero de 2023 en la lista de 317 nicaragüenses traidores a la patria y así lo expresó en una entrevista concedida al medio de comunicación nicaragua investiga quien autorizó el uso de estas declaraciones para este podcast no era nada más la vida ni mucho bueno pues todo esto contra mí, olvidarte, claro que contra mí la casa, el hotel lo confiscaron por mí yo eso estoy claro pues y eso es lo que me hace sentir un poco como incluso la casa de Managua de mi hermana la confiscaron por mí también si acuérdate que la casa de Managua la confiscaron después como al mes y medio pues a este mes cuando confiscaron la mía pues fue una ofensiva contra mí y mi familia pues y se confiscaron el centro comercial de mi hermana la casa de mi hermana pues la de mi sobrino fue una ofensiva generalizada contra mí y mi familia porque también no tenía por qué hacer excesivas las confiscaciones a familiares de la persona que habían dicho que estaba confiscada pues ¿me entendés? para el abogado y secretario ejecutivo del centro de asistencia legal interamericano de derechos humanos Daniel Ramírez Ayerdis las confiscaciones, una violación constitucional se han posicionado como el arma más letal del régimen para seguir castigando a los que ellos asumen como sus férreos críticos y las figuras que más denuncian sus atropellos a los derechos humanos las confiscaciones son una de las tantas armas que tiene el régimen para castigar a la población nicaragüense para vengarse de la población nicaragüense porque para el régimen cualquier persona es un potencial opositor ya están claros los opositores o los percibidos como tal pero el mensaje constante, sobre todo de la vocera gubernamental es claro conservar la paz a toda costa, adentro o afuera eso quiere decir que un opositor puede ser cualquiera entonces desde esa lógica se han producido confiscaciones generalizadas en el marco de las desnacionalizaciones sin embargo también se han confiscado gente del propio frente sandinista gente que creía que estaba segura en el régimen y no demuestran que el régimen no le importa el régimen es una bandada de sopilotes no le importa a dónde va a caer y confisca cualquier propiedad grande o chica que se movían en el lavado de dinero propiedades donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad Ortega intenta vender como triunfos estas confiscaciones aunque al final lo que hace es fortalecer su huaca familiar ante un posible quiebre de su régimen todo un segundo en el sur sabía de eso que el hotel era en Viamat y él lo había hecho con su esfuerzo y él lo había construido pues, reconstruido pues, remodelado esa es la realidad de tal hotel licarado que están sacando ahora ahí como que como que lo hubieran hecho y era un proyecto del gobierno y todo eso, pues ellos también lo pintaron pues, hicieron alguna ahí remodelación mínima pues, pero todo eso hubo que que rehacerlo que meterle dinero y todo y hacer un hotel incluso en la casa grande que compró mi mamá con dos verdadas allá en Pacific Marlin pues, en la Loba pues también la coficaron que se yo nunca le he querido mencionar porque, porque no pues, para no hacer grande la cosa pues, pero ahí vivían ellos a los años de vivir en el hotel se fueron a vivir a esa casa pues ya llegaban a trabajar los domineros pues, al hotel pues, ven desde esas reinauguraciones que realiza de las propiedades continúan siendo parte de ese hilo de hacer llegar tanto a los confiscados y sobre todo a la población que sienta terror porque si se levantan u opinan o dicen cualquier cosa incluso si piensan en cualquier mal gesto o en cualquier mal opinión son los siguientes en la confiscación y recordemos que los nicaragüenses el nicaragüense que no tiene esta propiedad como una isleta como Juan Sebastián Chamorro que tiene o que tenía no sé cómo está la situación de sus propiedades tiene un soporte histórico ¿verdad? económico y familiar pero los nicaragüenses que que no son de apellido entre comillas no no tienen eso si le roban su casita se quedaron en el aire entonces ese es el mensaje directo esa es la línea del mensaje primero el robo después el mensaje colectivo de que nadie puede atreverse a cuestionar al estado y por último el miedo de que de que si se realiza cualquier crítica la gente se quede en la calle en esta redada en esta redada reciente la dictadura se quedó con una isleta ubicada en el lago Cocibulca perteneciente a Juan Sebastián Chamorro se apropió de una vivienda en San Juan del Sur del político Noel Vidaurre y de la casa de la comandante guerrillera del FSLN Mónica Valtudano en la laguna de apoyo en Masaya todos estos ciudadanos fueron declarados traidores a la patria confiscados y el régimen le eliminó su nacionalidad nicaragüense el terrorismo de estado es la generación de miedo y terror en toda la población por la aplicación de medidas al margen de la legalidad es decir del estado de derecho entonces la finalidad es infundir miedo entonces las confiscaciones se van dando por etapas a fin de que la población sientan ese ese miedo que los impulsa por el aire ¿verdad? que los está llevando de un momento a otro a sentir ese temor de que también puedan ser confiscados ahora esa nueva esta nueva etapa de confiscaciones lo que busca demostrar por parte del estado del gobierno de Daniel y Doña Rosario es que ellos pueden ellos pueden robar de cualquier persona sus propiedades de Juan Sebastián Chamorro que es un empresario de el señor Solís que era un antiguo criminal criminal aliado a Ortega y operador judicial en el poder judicial del estado de Nicaragua él quiere demostrar eso que cualquier persona está sujeta a la confiscación que ejerce porque la confiscación hay que recordar está prohibida por la constitución y tiene esa doble finalidad el tema de la propiedad de Baltodano de Doña Mónica es igual sigue la misma línea porque él está demostrando que sus antiguos aliados o gente que estuvo a su lado en momentos históricos él también puede sobre todo Ortega puede disponer de sus bienes y tengo entendido que a todas estas personas la ha dejado en la calle a Baltodano le confiscaron una quinta que en Nicaragua fue su residencia hasta que la obligaron al exilio en esa propiedad funcionó hasta 2023 el hostal pájaro azul de su familia al volver cuál es el peso de estas confiscaciones para el futuro de Nicaragua en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias todas estas propiedades son varios millones están en manos del estado nicaragüense ya el estado la declaró propiedad del estado en el contexto de estas confiscaciones advierten que para un futuro gobierno en Nicaragua estos robos serán parte de una deuda heredada que no solo reclamarán los que están en el estado de los 317 sino los familiares de los mismos que se han visto afectados con esas expropiaciones al igual que ONGs el peso de todo esto robado va a caer encima del gobierno transicional y el gobierno transicional apegado a la legalidad y a la constitución va a tener que devolver esas propiedades devolver las propiedades confiscadas sobre imagínense a 4.000 organizaciones por ejemplo propiedades confiscadas a gente en el campo a grandes propietarios y sobre todo una cuestión que a mí me preocupa son las universidades las universidades estas 32 que han sido que han sido confiscadas hasta hoy el régimen sabe que se va a ir y por eso es que confisca confisca y confisca porque hay una piñata lenta como hemos dicho desde desde Cali por dos cosas porque si saben que se van si saben que se van ellos saben que necesitan propiedades de las que basarse económicamente para seguir cometiendo sus atrocidades una vez suceda la transición por eso la transición va a ser difícil y dura o porque si se queda y hay una sucesión de este presidencial en el caso de que el señor Ortega fallezca por su estado avanzado de vejes tiene que dejar dotado de propiedades a su sucesor o su sucesora y yo ahí siento como mucha o sea mucha hazaña pues mucho odio pues en contra ya de mi persona pues para a papá y ahí también me me ha metido en una casa pues alquilando pues pagando casa pues alquilada pues más o menos pues como a él y se llegó a la enfermera a la chofer y a la empleada doméstica pero pero perdió su casa no le dieron sacar nada pues ni siquiera ni siquiera su pasaporte pues entiendes que hoy en una tarjeta y hierro su cosa religiosa su bollita su medicina su cosa y el día de hoy no le han devuelto nada ni siquiera le han dejado regresar a su casa es una cuestión pues no sé pues como muy personal pues de pues no sé el cinismo de la dictadura de managua ha llegado a tal punto de señalar que esas confiscaciones se dieron porque las propiedades derivaban de procesos penales por narcotráfico lavado de dinero por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana soberanía la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses aunque el trasfondo es político y eso todo el mundo lo sabe ahí están pegando brinco algunos bancos que más bien parecen cómplices de los estafadores hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio